Gracias, gracias Pera, gracias a todos los que estáis conectados. A ver, yo trabajo en una escuela, a mí me llegan dos alumnos con 12 años, hacemos la ESO adaptada y a menudo cuando nos llegan pensamos, ostras, ojalá hubiéramos podido intervenir antes, porque ya nos llegan con las mochilas muy llenas de experiencias emocionales de inadecuación, de fracaso. Bueno, claro, ¿qué hacemos? Las escuelas tenemos, soy consciente que las escuelas tenemos mucha responsabilidad en la mejora de esta calidad de vida de estos chicos y chicas y cuanto antes actuemos mejor, cuanto antes actuemos mejor. Tenemos alumnos que les cuesta atender, que les cuesta concentrarse, que son lentos a la hora de trabajar, que son impulsivos con las funciones ejecutivas, pues bueno, la memoria de trabajo. Hoy se lo sabe y mañana ya no se lo sabe, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, es así, les cuesta planificarse, les cuesta tener iniciativa, anticiparse, organizarse, parece que necesiten un alter ego a su lado para que les ayuden todo el tema de su autonomía, que al fin y al cabo es lo que queremos todos, que sean lo más autónomos posible y que necesiten lo menos posible a lo largo de su vida a las otras personas. Eso no se tiene que empezar a hacer cuando tienen 18 años, eso se tiene que empezar a hacer desde pequeños ya, ¿no? Y no solo los papás, sino todas las escuelas y el resto de profesionales, ¿no? Que estamos interviniendo, ¿no? Tenemos chicos y chicas con unas limitaciones intelectuales, ¿no? A menudo pues están ahí moviéndose en esa franja justo por debajo de lo que se considera normal, ¿no? Lo suficiente como para no enterarse, ¿no? Como para que les cueste comprender. Les cueste comprender no solo los contenidos curriculares, sino las relaciones sociales, ¿no? Antes, hace unos años, cuando nos llegaban este tipo de alumnos, pensábamos, ¿cómo puede ser que lo tenga todo? Tiene TDAH, tiene síndrome de Asperger, tiene retraso mental, esto no puede ser, ¿no? Y luego nos explicaron, no, no, es que no se tenga todo esto, es que es un síndrome, ¿no? Es el síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Y bueno, esto en las escuelas también nos ayudó mucho, ¿no? A poner la mirada donde teníamos que hacerlo y a comprender lo que teníamos que comprender, ¿no? Estas carencias, ¿no? Socioemocionales que tienen, la mayoría son chicos y chicas adoptados que ya han vivido una experiencia de abandono, ¿no? Todo suma, todo esto va sumando, ¿no? Tienen autoestima tocada, el autoconcepto tocado. Llegan a la escuela y sienten que les cuesta, que no comprenden, que no son aceptados. A menudo no tienen, no se les nota físicamente. Entonces, bueno, uno también se espera de ellos un rendimiento que después no llega, ¿no? Entonces son etiquetados de, es que es vago, es que, bueno, y ellos dicen, bueno, pues prefiero que se piensen que soy vago a no que se piensen que soy tonto, ¿no? Entonces aprenden a disimular mucho para que los demás no se den cuenta de que les cuesta y prefieren también pasar desapercibidos o volverse invisibles en el aula. También podemos encontrar los que dicen que, bueno, este niño distorsiona, este niño interrumpe, este niño molesta. Bueno, en realidad es un grito de ayuda, ¿no? Es una manera de decir, eh, estoy aquí, está por mí, no estoy comprendiendo nada, lo estoy pasando mal, me siento solo, ¿no? También podemos encontrar estos alumnos en las horas del patio solos o jugando con los más pequeños. Y en la adolescencia todo esto se complica mucho más, ¿no? En los últimos cursos de primaria se empiezan a percibir aún más las diferencias entre ellos y el resto, ¿no? Y ya nos llegan a secundaria que pueden hacer un absentismo escolar, el fracaso escolar está asegurado, y desarrollan, bueno, trastornos de conducta, trastornos afectivos, son altamente manipulables, altamente influenciables, son utilizados por los demás para ellos para tener amigos, harán lo que sea, para sentirse queridos se meterán en relaciones de riesgo, podrán sufrir abusos de todo tipo, tendrán relaciones promiscuas, podrán empezar a consumir tóxicos, a tontear con las bebidas tipo Monster o a tontear con el cannabis y a ser utilizados para hacer trapicheos y empezar a hacer conductas predelictivas. Son chicos y chicas de riesgo muy vulnerables y con una gran carga de sufrimiento para ellos y para sus familias. Entonces, desde la escuela, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Pues pasar del diagnóstico a los apoyos que necesitan estos chicos y chicas. Hemos de cambiar la mirada que tenemos los maestros, ¿no? Comprender lo que les pasa, el por qué les pasa, y esto nos tiene que servir no para etiquetar y para estigmatizar, sino para comprender sus necesidades y desplegar los apoyos que necesiten con más acierto. ¿Qué necesitan los alumnos con TEA? Necesitan recursos específicos para afrontar las exigencias de las tareas escolares, plantearnos cuáles son estas exigencias, cuidar las condiciones en las que están aprendiendo. Está claro que un grupo reducido es mejor que un grupo de 25. La intervención será más acertada, los profesores podrán intervenir con más acierto. Adaptación del currículum, más tiempo para aprender, llegarán igual a lo mismo, pero necesitarán una manera diferente para llegar. Más tiempo, más atención, flexibilidad, rigidez, ¿no? Se encuentran con un sistema súper rígido, ¿no? No, hemos de flexibilizar, abrir la mirada, abrir los métodos. Adaptar materiales. El libro que utilizan todos, igual nos sirve para todos. Entonces, vamos a plantearnos estos libros que estamos utilizando. Quizás tenemos que crear nuestros propios materiales, ¿no? Y adaptarnos a la lectura fácil, que se ha demostrado que es un método que influye, ¿no? A tener un mejor rendimiento a la hora de aprender, ¿no? Y adaptar la forma en la que estamos evaluando, ¿no? Porque si no, por más que se esfuercen, no van a suspender. Entonces, adaptemos también la manera de evaluar, ¿no? No solo adaptaciones en primaria, ¿no? Sino también en la ESO. Y también desde aquí quiero incidir en que necesitamos más alternativas de formación profesional adaptada. Sí, porque si no, la trayectoria formativa de estos chavales se acaba enseguida. Es decir, un chico o chica puede estar estudiando hasta los 25 y la entrada al mundo laboral, posponerse, ¿no? En nuestros chavales, la etapa formativa se acaba enseguida. Y no están maduros para entrar en el mundo laboral. Entonces, estaría también darle cuatro vueltas a qué pasa cuando se acaba la escolaridad obligatoria, ¿no? Qué alternativas formativas tenemos, ¿no? Bien, entonces, bueno, aparte de estos apoyos en la escuela, hay otra dimensión muy importante que tenemos que cubrir, que es la de acompañar. Acompañamiento socioemocional. Un niño no es feliz, un niño si no es feliz no aprende. Entonces, hemos de intentar que el niño o niña sea lo más feliz posible dentro de la escuela, porque son muchas horas las que se pasan en la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos atender esta dimensión socioemocional? Aparte de tener unos maestros formados, unos técnicos, psicólogos, pedagogos, que asesoren especializados, que acompañen, logopedas, fisios. Necesitamos también una coordinación estrecha con los profesionales de salud mental externos a las escuelas. Y aquí quiero ser un poco crítica, ¿no? A veces en las escuelas nos sentimos también solos delante de la intervención, ¿no? Con este tipo de chavales, ¿no? Necesitamos a interlocutores de salud mental que trabajen fuera de las escuelas y que de alguna manera trabajemos de la mano, conjuntamente y en red. El trabajo en red es fundamental, ¿no? Para ir a la una, ¿no? Entonces, a menudo, esta coordinación a menudo es muy difícil. También tenemos que coordinarnos con los servicios sociales porque a veces las problemáticas son tan complicadas al final, ¿no? Que tienen que intervenir servicios sociales, ¿no? Y estas intervenciones tienen que ir de la mano de las escuelas y de la mano de los centros de salud mental. Y sobre todo, sobre todo, ir de la mano con los padres, con las familias, ir de la mano en esta intervención conjunta, ¿no? El trabajo en red es fundamental. Y desde aquí también pediría la obligatoriedad de crear dentro del currículum espacios de confianza en el aula para trabajar las habilidades sociales y emocionales. Tan importantes son las matemáticas como la inteligencia social y emocional para ir por la vida, por favor. Entonces, se tiene que crear, se tiene que dotar a las escuelas de este espacio. Si puede ser semanal para trabajar contenidos tan importantes como el vocabulario emocional. Es decir, a menudo les preguntas cómo se sienten y no te lo saben explicar. Oh, me siento bien, me siento mal, pero bueno, vamos a dotar de más herramientas para poderse expresar, ¿no? Porque si no pueden expresarse, pasar al acto es mucho más fácil, ¿no? Dotar de vocabulario emocional, que aprendan a hablar de sus emociones en la escuela, ¿no? Eso les iría bien a todos, los alumnos, a todos, no solo a los que tienen TEA. Favorecer el trabajo cooperativo, compartir estados emocionales, tomando conciencia de la relación entre cómo me siento, qué pienso y cómo actúo. Favorecer la escucha activa, el respeto mutuo, la sensibilidad, la empatía. Trabajar la comunicación, los temas de conversación entre iguales. Prevenir y detectar las actitudes inadecuadas, como, por ejemplo, reírse de los demás, aprovecharse, amenazar, humillar, desafiar, mentir, excluir, fastidiar, desprestigiar, aislar, chantajear, poner motes. Todo esto, todo esto, los alumnos con TEA son más vulnerables a sufrir este tipo de actitudes. Y en las escuelas tenemos que tener como la mirada puesta ahí, ¿no?, para prevenir, ¿no? Espera, creo que me queda poco tiempo porque te veo en la imagen. Bueno, es que claro, a este nivel hay muchas cosas que poder trabajar en las escuelas. Saber decir que no, saber defender sus derechos, saber entrenar la asertividad. Hablar de los conflictos, de las frustraciones, entrenar las técnicas dentro de autocontrol y las técnicas de relajación. En fin, todo esto les puede ir bien a todos, ¿no? Pero como nuestros TEA son más vulnerables a sufrir este tipo de actitudes, pues bueno, se les tiene que dotar en la escuela del espacio para poder trabajar todas estas habilidades.